Voy a cantar un corrido La raza de la Pacific es pura raza pesada Trae sus carros muy bonitos y sus trocas arregladas Siempre tocando corridos a la onda de la plebada Vivan los radios famosos que han empezado a tocar Puros corridos famosos que ahora ya son popular Si quieren un día comprarlos vayan a jantar y entompar Los plebes de la Pacific nunca les faltará nada Siempre traen sus buenas morras de noche o de madrugada Siempre gastando billetes porque eso no vale nada Cuando me voy de parranda yo me voy bien preparado Con mis botas de avestruos y mi cinturón pinteado Mi sombrerito de helado y billetes para gastarlos Aquí les mando un saludo y se los voy a dedicar A todos los malandrines que andan en jantintompar Tomando vino y cerveza porque la saben gozar Tomando vino y cerveza porque la saben gozar